... Nosotros hoy estamos presentando un proyecto con la diputada Penaca y con la diputada Moró en este sentido de un régimen de transparencia para la SAS y ojalá que podamos dar los debates que tengamos que dar pero que no nos impidamos darlo no nos impidamos darlo y que veamos todo, veamos en qué territorio hay determinada cantidad de SAS en cuál es ese número se multiplica por 7 por ejemplo dónde operan, dónde están los domicilios dónde después operan y dónde se registran las sociedades anónimas simplificadas Es un tema de mediano y largo plazo que puede hacer un aporte concreto para trabajar en pos de la seguridad y la convivencia de los santafesinos pero que es de mediano y largo plazo tenemos que inmediatamente aprobarlo en esta Cámara de Diputados que pase al Senado que se apruebe la ley y se puedan llevar adelante los concursos es un tema que en Santa Fe además en una lista muy puntual que tiene que ver con la justicia puede impactar en el mediano y largo plazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!